Toda la gloria y la honra para nuestro amado Señor. De verdad, antes de continuar y de leer la palabra, me gustaría que levantáramos los brazos al cielo y le demos gracias al Señor por un nuevo día que nos regala de vida, porque su amor y su misericordia nos cubren cada día y Él nos protege, porque como digamos, será. Por eso gracias Señor, te adoramos y te bendecimos y te entronamos y te exaltamos, porque no hay nadie más grande que Tú. Aleluya. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían Josafat se puso en pie y dijo, óiganme habitantes de Jerusalén y de Judá, habitantes de Colombia y del mundo entero, donde quiera que me escuchen, confíen en el Señor, su Dios, y estaremos seguros, confíen en Él y triunfaremos. Aleluya. El Señor está de nuestra parte. Segunda de Crónicas 20.20 Él pelea por nosotros. Nuestra confianza apuesta en Él primero que todo, y nuestra seguridad es Él. Donde quiera que vayamos, Él es nuestra seguridad y nuestra confianza. Así que si tú hoy vas a emprender algo, confía y ve seguro de la mano de Papá Dios, que Él no te va a soltar ni un instante. Para tener cuidado de ti, cada movimiento tuyo será guardado y protegido por Él, y protegido por los ángeles del Señor. Nuestro triunfo ya está. La victoria es nuestra. Por la sangre del Cordero, Él derrotó a nuestros enemigos y a los que se oponían. Y hoy podemos declarar que tenemos victoria, y que la unción de Dios está sobre nosotros, para que se pudra todo yugo de maldición, y vengan nuevas bendiciones en este día. Así que vamos a orar juntos. Padre, gracias, porque hoy confiados y seguros, declaramos que tenemos la victoria. Tú eres nuestra seguridad y nuestra fortaleza. En ti confiamos, Señor. Solo en ti, porque tú nos das el triunfo y la victoria. Por eso te exaltamos y te coronamos, Rey de Majestad y Señor. Y te entregamos nuestra vida, nuestros planes, decisiones, nuestra familia, todo lo que nos has dado, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y echamos fuera todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tus hijos, tus bienes, la iglesia, las naciones de la tierra, Israel, y todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana.